Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Hoy tenemos a un invitado especial, Fausto Alzati. Fausto Alzati fue secretario de Educación Pública en México. Fue titular director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él es egresado de la UNAM y también cursó maestría y doctorado en Harvard. Ya lo tenemos en la línea a Fausto Alzati. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, qué gusto saludarte. Aquí estoy a tus órdenes. Pues oye, pues primeramente te agradecemos que hayas aceptado esta charla aquí entre familia, porque pues tú eres de la familia del sector educativo de México y aquí estás con maestros de la Cuenca Angelina. Y pues eso es una familia, una familia binacional. Así es. Y tú viviste, ¿cuántos años viviste aquí en Estados Unidos, Fausto? Entre maestría, doctorado y después de una temporada en que estuve viviendo allá dando clases y demás. Diez años en Boston, Massachusetts. Diez años. Mucho has de haber aprendido. En el campus de Harvard, por lo cual no puedo decir que conozco a Estados Unidos, ¿no? Hay un profesor que dice que Estados Unidos no es Harvard y Harvard no es Estados Unidos. Por supuesto. Luego fui profesor visitante, pero nunca residente en UCLA. Pero yo creo que la gran universidad de la vida sigue siendo nuestro pueblo, las calles, los vecindarios donde está nuestra gente, porque ahí es donde aprende uno todo lo que aprende uno en la escuela. Uno lo pone en práctica ahí con los hermanos mexicanos, hermanos de otros países que vienen aquí de inmigrantes y que le están inyectando una enorme savia a California, a Los Ángeles y a Estados Unidos. Oye, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Porque estoy hablando yo con Fausto en la mañana y vamos a hablar primero acerca de cuál es la... en qué rango se encuentra en este momento la educación en México. Porque, por ejemplo, aquí todos los que estamos aquí presentes estudiamos en México y somos muy orgullosos del sistema educativo mexicano porque cuando los niños de México... Ya no, Paco, ya no. ¿Ya no? No me digas eso. Sí, ya le copiaron a Estados Unidos. Oye, que dice Juan que ya le copiaron a Estados Unidos. No, ya no, mano. Mira, yo estudié la primaria en Guanajuato, donde nací. Aquí, aquí, donde la vida no vale nada. Juanita es de Guanajuato. ¿Cómo cuesta si no pregúntale a mi papá? Ya se murió de tener que mantener hijos. Oye... Oye, pero a ver, platícame, porque la verdad me sorprende, porque nosotros somos muy ufanos, orgullosos, que la educación mexicana está por encima de la educación de Estados Unidos. ¿Qué pasó, Fausto? Tú fuiste secretario de Educación, ¿qué hiciste? Tú fuiste secretario de Educación, ¿qué hiciste para mejorar la educación? Ahorita, déjame, déjame decirte, yo estudié la primaria en un internado federal que ya no existe. Ajá. Porque los gobiernos panistas lo eliminaron. Lo eliminaron, eran internados para hijos de soldados y campesinos. Donde los profesores, casi todos, eran mazones y gente muy progresista. Y entonces los desaparecieron. En el que yo estudié se llamaba Ignacio Ramírez del Negromante. Un famoso educador. Claro. De los grandes educadores de México, ¿no? Claro. Original de San Miguel de Allende. Bueno, yo recuerdo mi educación de privilegio, hermano. De privilegio. Mi padre era un abogado, una gente, pero me mandó ahí porque era la mejor educación. La que el Estado, como educación pública, le daba a los hijos de los campesinos y de los soldados. Fíjate bien. Bueno, de entonces para acá, ha habido un deterioro muy grande. Recuerdo a mis profesores, por ejemplo, un profesor de quinto y de sexto, el profesor Guadalupe, el profesor Anisteo. Personas dignísimas, dignísimas. Vivían en la modestia de una clase media, pero no estaban proletarizados ni pauperizados. Y luego, bueno, yo salgo del país y todo. Cuando regreso y me toca enfrentarme con el fenómeno educativo, de alguna manera, desde el CONACYT y después en la Secretaría, me encuentro un magisterio pauperizado, proletarizado. Y aún me encuentro con una caída brutal en la calidad de la educación nacional. Vamos a hablar nada más de educación básica. Bueno, es patético que México, como miembro de la OSD, y me tocó el privilegio con el presidente Salinas de ser parte del equipo que negoció el ingreso de México a la OSD, hoy está en el último lugar en calidad educativa en la OSD, Paco. ¿Cómo ves eso? Bueno, pues, ¿a qué lo atribuyes tú? Porque esto es... Tenemos el gasto per cápita por alumno, el gasto por alumno más bajo de la OSD, dos mil quinientos ochenta dólares por alumno. ¿Esto es por año? Pero... Sí, por año. Pero, un dato peor, de todo el gasto educativo, que si lo sumamos, representa, hombre, ¿qué te gusta? Un veinte, veinticinco por ciento del total del gasto federal nacional, el noventa y siete por ciento se van a pagar nóminas. ¡Guau! ¿No? ¿A serio? Yo creo que esto no es algo que nadie se haya propuesto, ¿no? México tuvo crecimientos demográficos explosivos a partir de la década de los setentas. Y hubo que darle a educación a una población escolar que crecía rapidísimamente, ¿no? Entonces, yo puedo entender que en ese proceso se sacrificó la calidad en áreas de una cobertura suficiente. Pero, hoy tenemos en México escuelas rurales, en lugares que en los Estados Unidos y en otros países serían inconcebibles, ¿no? ¿Cómo en dónde, por ejemplo? En poblaciones pequeñísimas, en la punta de los cerros, ¿no? Bueno, sin embargo, ¿cuál es el problema? Que se ha sacrificado la calidad. Y ahora ha llegado el momento de darle vuelta a este problema, ¿no? Bueno. Sí, se te escucho. Oye, cuando tú hablas de que hubo una distorsión en cuanto al gasto que se orientó más bien a pagar nóminas, esto, ¿de qué manera propició esta distorsión, todos estos fenómenos que hemos escuchado por aquí, de la influencia del sindicato de maestros allá con Elba Esther Gordillo, ¿de qué manera este sector afectó la buena marcha de la educación en México? Yo creo que este crecimiento tan acelerado dio como resultado dos cosas. Uno, la proletarización, le llamo yo, del magisterio. Es decir, hubo que producir maestros tan rápido que los maestros no estaban adecuadamente preparados y empezó a sacrificarse también el nivel de vida del maestro, el nivel salarial, ¿no? Y en paralelo a esto, se empezó a desarrollar un sindicalismo magisterial muy politizado, ¿no? Es decir, este ejército de maestros proletarizados, que sin embargo tiene una penetración inmensa en todo el país. Es decir, México es un país tan complejo, de diferentes geografías, ¿no? Diferentes culturas, diferentes cocinas, ¿no? Un bajacaliforniano y un yucateco, yo no sé si se entiendan. Para mí se comen muy distinto y hablan muy distinto. Aunque todos sean teóricamente mexicanos, ¿no? Y tengan una unidad como mexicanos. Pero el problema está en que en esa enorme diversidad, pues entonces el magisterio empezó a perder una identidad y empezó a ser utilizado como un ejército político. Solo hay tres instituciones que realmente tienen presencia hasta el último pueblo de México, que son el magisterio, la iglesia católica y, en último lugar, el ejército. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro. Oye, estamos hablando de que en el ámbito magisterial hay aproximadamente un millón de maestros en México. Un poquito más. Más de un millón. Y recuerdo que se manejaba mucho el concepto de que los maestros estaban más preparados para votar que para ser buenos maestros. Bueno, eso lo conversábamos hoy tú y yo al mediodía. Oye, se generó un sistema en el que los campesinos no estaban hechos para producir, sino para votar. Y los maestros más para votar que para enseñar. Y no sólo para votar, sino para defender resultados electorales en casillas alejadísimas. Porque tenían presencia. Oye, ahora mi pregunta es, doce años de gobiernos panistas, ¿cuál fue, desde tu perspectiva, el saldo de doce años de panismo en relación con esta calidad educativa? Yo creo que muy negativos. Porque operaron dos cosas, mira. Primero, yo creo que hubo una gran confusión ideológica, pues, de este grupo, más bien de derechas, ¿no? Empezaron a eliminar muchos elementos de la educación pública, la zona gratuita, como estos internados en el que yo me educé. Y por otro lado, se encontraron, hecho a la medida, un aparato electoral que inmediatamente lo jalaron, ¿no? Y inmediatamente lo atrajeron como parte de su estructura de gobierno y no cambiaron nada. O sea, que esto quiere decir que cuando la derecha llega a niveles de gobierno, no es respuesta, sobre todo en materia educativa, porque la educación debe ser... No en México, no en México. Y ni en la mayor parte de América Latina. Yo no sé si en Estados Unidos, pero es el afán de privatizar una educación pública que de ninguna manera puede tener sentido en un país con las enormes desigualdades que tenemos en México en la distribución del ingreso. Y donde, aunque los ingresos per cápita anuales anden ya por encima de los 10 mil, 200, 10 mil, 400 dólares al año, pues, tenemos personas, y no pocas, ¿no? Millones de mexicanos que viven por debajo de la línea de la pobreza, Paco, ¿no? Entonces, su única esperanza de salir de esa situación es una buena educación pública, insisto, pública. Buenas noches, Fausto. Mira, soy Juan Ramírez, vicepresidente del sindicato de maestros de aquí de Los Ángeles. Y estoy completamente de acuerdo en lo que dices de que las personas son un poquito más a la derecha. Esa idea de privatizar la educación aquí no le ayuda. Igual como en América Latina no ayuda a la gente común, el querer privatizar la educación pública en nada nos ayuda. Lo hemos mirado aquí, incluso como ellos han tratado de sacar escuelas privadas supuestamente para mejorar la educación. Y, sin embargo, esas escuelas privadas han excluido a la mayoría de los estudiantes simplemente a veces porque aquí, algo diferente a México, uno de los grandes problemas que tenemos es que muchos alumnos no hablan el idioma de inglés. Hay muchos aprendizos de inglés aquí y eso los excluye. Aparte también tenemos el que no tienen el dinero para pagar para ir a las escuelas privadas y no es la respuesta. Y, sin embargo, aquí en Estados Unidos ahora también se ha tomado como un lema el que vayan a las escuelas privadas para que la educación sea mejor. Pero es una educación que excluye a la mayoría de las personas y, en este caso, nosotros miramos cómo está excluyendo a las minorías. Ahí estamos los descendientes latinos, los afroamericanos y lo están excluyendo. Entonces, la educación no se ha hecho igual como debería de ser para todos. Mira, Juan, te voy a decir que coincido contigo por varias razones. Una, yo manejo mucho el concepto de que en realidad tenemos una sola gran nación mexicana. Que la mayor parte está en México, pero una gran parte, millones, no sé cuántos, pero más de cinco millones o seis de mexicanos, más los hijos de esos mexicanos, que están en los Estados Unidos. En zonas que, por cierto, fueron territorio mexicano antes de la invasión de 1847. Pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? Ya eso lo perdimos y hay que entender cuál es la frontera. Bueno, pero el hecho es que esos mexicanos que están de aquel lado de la frontera, en una enorme medida se siguen sintiendo identificados con los valores mexicanos. Así es. Entonces, yo creo que aunque a los americanos o a los tradicionales no les guste, en el caso de los mexicanos, como les ha pasado con algunos otros grupos, su teoría del melting pot no les va a funcionar. Así es. Es decir, si ellos esperan que el mexicano que vive en West LA, ¿no?, se convierta en gringo y acabe viviendo en Hollywood, no va a funcionar, es imposible. Nunca va a pasar. Económica, socialmente imposible, pero además culturalmente imposible. Así es. Tenemos una herencia cultural diferente que sin duda puede ser funcional en el contexto americano, porque hay miles y miles de ejemplos de mexicanos, de mexicanos, de mexicanos exitosos, profesional, cultural, económicamente. Pero el asunto es que la demanda, creo yo, debe ser de una educación pública, porque muchos de los migrantes y de los que son americanos de primera generación necesitan una educación y no la pueden pagar. Entonces, tiene que brindarse la educación pública. Y segundo, yo creo que la educación, por mucho tiempo y quizá por siempre, tiene que ser bilingüe y bicultural. Está bien que se les obligue a aprender inglés, porque no pueden dejar de aprender la lengua nacional del país en que viven, no sé si tú estás de acuerdo. No, no, estoy completamente de acuerdo. Sí, pero también que se les deje cultivar su español. Sí, porque es parte de la cultura de las personas que vienen aquí, y si no... Verdad, que lean a Jefferson, pero que también lean a Morelos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí. Y que lean a Shakespeare, pero también que lean al Quijote, ¿no? Señor Fausto. Sí. Tengo un comentario que hacer para usted. Soy Juanita García, soy maestra también, pero de educación temprana. Y yo lo que he visto... O sea, preescolar. Preescolar, exacto. Clave, Juanita, muy importante, ¿eh? Es una... La educación clave es el comienzo, el fundamento. Cada vez hay que darle más importancia. Muchísimas gracias. En eso estoy completamente de acuerdo con usted. Mi madre, que va a escase, fue maestra y tuvo una escuela normal para educadoras. ¡Guau! Pues doblemente felicidades, señor, porque usted de veras ha despertado mi interés con su conversación. Solamente quiero decirle una cosa, que aquí la privatización de las escuelas, a mí me duele enormemente saber que lo que están buscando estas personas que tratan de privatizarlo es una manera de esclavitud moderna, por así decirlo. Porque no la practican con gente que puede responderles a su manera de ellos, como ellos lo hacen. Aquí, desgraciadamente, están tratando de implementarlo en las áreas más vulnerables que hay aquí en este país, que somos precisamente la gente que venimos de nuestro bello México, que por numerosas circunstancias estamos aquí. Pero yo soy de Guanajuato, señor. ¿Es tu mera paisana, pues? No, ¿cómo que no la hueles? Al contrario, mi niño, estoy orgullosa doblemente de ser de Guanajuato, ¿no? ¿En qué lugar de Guanajuato, paisana? De Salvatierra, señor. No me diga, yo era mi abuelo, Rafael. A lo mejor también era tu abuelo. ¿Sabes que mi abuelita se llamaba Rafaela? Rafaela, de veras, y unas personas bien bellas y un pueblo hermoso también, muy pequeño en nuestra geografía, pero bello. Pero estoy completamente de acuerdo con usted en lo que nos acaba de mencionar de la privatización y de todos esos juegos que quieren hacer con nosotros. Mire, yo creo que, sin embargo, hay una oportunidad de frenar esa tendencia. Se está hablando de una reforma migratoria. Sí, señor. Y creo que el presidente Obama, bueno, pues es un hombre, hasta donde entendemos, progresista. Sí. Y que viene el Partido Demócrata y que de alguna manera, pues, por ser un hombre de color, no se deja llevar por el racismo este de derechas. Yo creo que es importante en esta reforma migratoria empujar para que se incluyan los derechos educativos. Estoy de acuerdo con usted, señor. Si no vas con que me dejes el Green Card y con que me dejes vivir acá, que de todos modos, a ver si puedes sacar a cinco millones de mexicanos, ya no vas a poder. Además, no necesitan, Juanita. Yo sé, señor. Comprometete como parte de la reforma migratoria, que además de darme el estatus legal, me vas a dar educación. Por lo menos la básica. Oye, Fausto, una pregunta. Aquí hemos visto cómo a partir de este movimiento reformista que pretende la privatización de la educación, que está financiado por consorcios altamente poderosos, se está perdiendo la universalidad de la educación. Eso es muy grave. Tú, precisamente, con este bagaje de conocimientos, con esta experiencia que tienes, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una falta tan grave a la educación de nuestra gente? Mira, yo creo que la sociedad americana, hija de la... Ay, perdón. Y de la revolución americana de 1176, ¿no? Hija del pensamiento liberal de un Jefferson, de un Franklin, de un Washington, ha resistido muchos shocks. Sí. El mayor trauma histórico de Estados Unidos fue la única guerra que se perdió y que se peleó y combatió en territorio americano. No, porque los Estados Unidos han ganado dos guerras mundiales, pero sin que se disparen, solo tiran a su territorio. Y ese gran acontecimiento fue la guerra civil. Bueno, yo digo que los Estados Unidos no están preparados para una crisis de identidad que pudiera derivarse de una dicotomía social como la que pudiera producirse si se empieza a excluir a las grandes masas trabajadoras de la educación. Es decir, Estados Unidos es una sociedad democrática, estable, liberal, hasta donde no se le puede ser con sus problemas, etc. Porque siempre se ha buscado la manera de que no haya esas grandes disparidades. Pero si se excluye de la educación a quienes no pueden pagar una educación privada, es lo que va a ocurrir. Entonces, yo no me puedo imaginar si los Estados Unidos están listos como país a poder manejar la presencia en su territorio de millones y millones de personas sin educación, que además es a través de la educación como se adquiere el sentido de nacionalidad, como se adquiere el sentido de identidad. Entonces, ¿cómo o de qué estos hijos de inmigrantes? Y no solo los mexicanos. Ahí vienen los centroamericanos, los sudamericanos, los de Europa, del Este. ¿Cómo se van a socializar y a identificar como norteamericanos si no es a través de la educación? Oye, Fausto, pues la verdad es que nosotros quisiéramos tener un programa de tres horas, porque la plática de contenido está muy interesante, además picocita, sabrosita. Pero bueno, ahorita el tiempo se nos echó al Chima. Nada más, una última pregunta. Sí, señor. ¿Cuál sería el modelo idóneo para fortalecer la integración del pueblo latino, del pueblo inmigrante en Estados Unidos? Mira, yo creo que una vez resuelto el tema espinoso de la reforma migratoria y con reglas claras, yo creo que ambos gobiernos y las élites de ambos países, las culturales, las sociales, las económicas, debemos intensificar y procurar intercambios más intensos. A ver, imagínate lo que puede beneficiar a México, que todos aquellos que se fueron y que hoy tienen habilidades, capacidades, patrones culturales muy avanzados de una sociedad mucho más desarrollada, mucho más rica, regresen a sus pueblos a poner empresas, a poner negocios, a poner escuelas, Paco, y ayudar a que aquellos pueblos de los que salieron hoy sean mejores. Muy bien, Fausto, te lo agradecemos muchísimo, la verdad, son conceptos muy interesantes. Hay un fenómeno muy parecido, mira, ¿qué pasó en China? Cuando la famosa revolución cultural y esa situación... De Mao Zedong. Muchos se fueron a Hong Kong. Bueno. Sí, sí, te escuchamos. En Hong Kong se hicieron ricos, se hicieron poderosos, adquirieron la habilidad para hacer negocios. Cuando llegó Deng Xiaoping y empezó a hacer la apertura de China, ¿de dónde sacaron empresarios los chinos de Hong Kong? Muy bien, muy bien. Se habían ido huyendo de la pobreza. Qué interesante. ¿Dónde estamos más empresarios mexicanos? Pero esos empresarios a lo mejor están en Los Ángeles, en Chicago, en San Antonio, hay que traerlos para acá. Claro, claro, porque México voltea para todos lados, ahora ya quieren hacer un tratado libre de comercio con China, por todos lados, pero no voltean a conquistar al mercado mexicano que se encuentra en Estados Unidos. La gran región mexicana que somos. Claro, claro. Todas las fronteras son artificiales. Muy bien. Muy bien, mi querido Fausto Alzati. Pues estamos emplazados para una plática próximamente porque, como decimos allá en mi colonia, en mi barrio, en México, nos dejaste picados, mi hermano. Ándale, pues. Muchas gracias, Fausto Alzati. Un abrazo. Juan, un abrazo. Señor Alzati, fue un honor para mí escucharlo esta noche. Nos hace falta esos baños de sabiduría. Muy bien, Fausto, un abrazo. Adiós, Guanajuato. Gracias. Adiós, Guanajuato. Gracias. Fausto Alzati. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Fausto Alzati, exsecretario de Educación Pública de México. ¿Qué les pareció, muchachos? No, no, está completamente atinado en la evaluación que él da para la educación y es algo que estamos mirando aquí, cómo está en decaencia. Esa está decadencia aquí en la educación en Estados Unidos. Y lo que más me preocupa a mí es de que ahora México está tratando de copiar este mal sistema que se ha creado aquí en Estados Unidos. Un sistema decadente. Sí, sí. Y por ahorita él lo advirtió muy claramente, Estados Unidos no está preparado para un golpe que están incubándose en este momento gracias a la mentalidad tecnocrática de la gente que está manejando el sistema escolar en Estados Unidos. Como las Mónica García, como el superentendente Daisy, que no saben el daño que le están haciendo a Estados Unidos, a Los Ángeles, a California y al futuro de este país. ¿Sí? Son insensibles, liopes y torpes. Pienso que es como un tigre que está enjaulado, está listo para salir de esa jaula. Y con la educación, con las ideas que hemos oído hoy del señor Fausto, podemos ver dónde queremos llegar nosotros como latinos, como hispanos, como mexicanos. ¿Cómo llegar a ese tema? ¿Cómo llegar a esa identidad que es bueno para nosotros, para nuestra cultura y para nuestro futuro que les vamos a dar a nuestros hijos? Entonces yo pienso que es una buena idea. ¿Cómo lo ve él? Muy bien, pues por lo pronto vamos a hacer un paréntesis. Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Hoy tenemos a un invitado especial, a Fausto Alzati. Fausto Alzati fue secretario de Educación Pública en México. Fue titular, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él es egresado de la UNAM y también cursó maestría y doctorado en Harvard. Ya lo tenemos en la línea a Fausto Alzati. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, qué gusto saludarte. Aquí estoy a tus órdenes. Pues oye, pues primeramente te agradecemos que hayas aceptado esta charla aquí entre familia, porque pues tú eres de la familia del sector educativo de México y aquí estás con maestros de la Cuenca Angelina. Y pues eso es una familia, una familia binacional. Así es. ¿Y tú viviste, cuánto años viviste aquí en Estados Unidos, Fausto? Entre maestría, doctorado y después de una temporada en que estuve viviendo allá dando clases y demás. Diez años en Boston, Massachusetts. Diez años. Mucho has de haber aprendido. En el campus de Harvard, por lo cual no puedo decir que conozco a Estados Unidos, ¿no? Hay un profesor que dice que Estados Unidos no es Harvard y Harvard no es Estados Unidos. Por supuesto. Luego fui profesor visitante, pero nunca residente en UCLA. Pero yo creo que la gran universidad de la vida sigue siendo nuestro pueblo, las calles, los vecindarios donde está nuestra gente, porque ahí es donde aprende uno todo lo que aprende uno en la escuela. Uno lo pone en práctica ahí con nuestros hermanos mexicanos, hermanos de otros países que vienen aquí de inmigrantes y que le están inyectando una enorme savia a California, a Los Ángeles y a Estados Unidos. Oye, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Porque estoy hablando yo con Fausto en la mañana. Y vamos a hablar primero acerca de cuál es la... En qué rango se encuentra en este momento la educación. Porque los gobiernos panistas lo eliminaron. Lo eliminaron, eran internados para hijos de soldados y campesinos. Donde los profesores casi todos eran mazones y gente muy progresista. Y entonces los desaparecieron. En el momento yo estoy se llamaba Ignacio Ramírez del Negromante. Un famoso educador. Claro. De los grandes educadores de México, ¿no? Claro. Originario de San Miguel de Allende. Bueno, yo recuerdo mi educación de privilegio, hermano. De privilegio. Mi padre era un abogado, una gente... Pero me mandó ahí porque era la mejor educación. La que el Estado, como educación pública, le daba a los hijos de los campesinos y de los soldados. Fíjate bien. Bueno. De entonces para acá ha habido un deterioro muy grande. Recuerdo a mis profesores, por ejemplo, un profesor de quinto y de sexto, el profesor Guadalupe, el profesor Alisteo. Personas dignísimas, dignísimas. Vivían en la modestia... ...de México. Porque, por ejemplo, aquí todos los que estamos aquí presentes estudiamos en México. Y somos muy orgullosos del sistema educativo mexicano, porque cuando los niños de México... Ya no, Paco, ya no. ¿Ya no? No me digas eso. Sí, ya le copiaron a Estados Unidos. Oye, que dice Juan que ya le copiaron a Estados Unidos. No, ya no, mano. Mira, yo estudié la primaria en Guanajuato, donde nací. Aquí, aquí, donde la vida no vale nada. Juanita es de Guanajuato. No, no cuesta, si no pregúntale a mi papá. Ya se murió de tener que mantener hijos. Oye. Oye, pero a ver, platícame, porque la verdad me sorprende, porque nosotros somos muy ufanos, orgullosos, que la educación mexicana está por encima de la educación de Estados Unidos. ¿Qué pasó, Fausto? Tú fuiste secretario de Educación, ¿qué hiciste? Tú fuiste secretario de Educación, ¿qué hiciste para mejorar la educación? Ahorita, déjame decirte, yo estudié la primaria en un internado federal, que ya no existe. Ajá. De una clase media, pero no estaban proletarizados ni pauperizados, hombre. Y luego, bueno, yo salgo del país y todo. Cuando regreso y me toca enfrentarme con el fenómeno educativo, de alguna manera, desde el GONACYT y después en la Secretaría, me encuentro un magisterio pauperizado, proletarizado. Y aún, y me encuentro con una caída brutal en la calidad de la educación nacional. Vamos a hablar nada más de educación básica. Bueno, es patético que México, como miembro de la OSD, y me tocó el privilegio, con el presidente Salinas, de ser parte del equipo que negoció el ingreso de México a la OSD. Hoy está en el último lugar en calidad educativa en la OSD, Paco. ¿Cómo ves eso? Bueno, pues, ¿a qué lo atribuyes tú? Porque esto, esto es... Tenemos el gasto per cápita por alumno, el gasto por alumno más bajo de la OSD, dos mil...